Se procedió a la apertura del sobre número 2 de la oferta de licitación por la cual del servicio de recolección de residuos para nuestra ciudad. Hubo en la primera parte de la apertura de la licitación, que fue a principio de mes, el 21 de septiembre, hubo dos presentaciones, dos ofertas. Una de las ofertas en el análisis no se la declaró inadmisible, con lo cual se abrió únicamente el sobre correspondiente a la otra empresa. Al haber hecho la apertura de los sobres, se ha procedido a dar lectura de los sobres a la oferta y a partir de ahora la comisión técnica es quien va a evaluar la consistencia, toda la parte técnica y a partir de ese momento se tomará la determinación de ver cómo procedimos con este sistema. Bueno, hoy procedimos a la apertura del sobre número 2 de la licitación de servicios de higiene urbana de la ciudad de Salta. Se presentó solamente la firma de Agrotécnica Fueguina con el presidente y su representante legal, en donde también estaban presentes las comisiones evaluadoras, el doctor Daniel Nayar y el contador Daniel Amador. Procedimos a realizar la apertura de la primera propuesta, la cual está labrada en el acta respectiva por la escribanía del gobierno de la municipalidad, en el carácter mío como escribano. Mi nombre es Mario Luciano Rondoni y procedimos a realizar la apertura con la lectura del índice y de la oferta respectiva.